De los creadores de los peores errores de películas, ahora los peores errores de la serie de televisión, amigos míos, todo concurso en la casa también. Atento con todo lo que... Atención, amigos míos, ¿cuál es el error en esta serie clásica adorada por mí, que es conocida como La Hechizada? La Hechizada. Exacto, La Hechizada. Bueno, La Hechizada... ¿No te animas a quedarlo sin vos? Ah, sí. ¿Por qué te quedas sin vos? Porque me quema, pobo, ya. Ay, ay. Me quema, ¿por qué me quema? ¿Por qué no se quema? Vamos. Atención, la escena dice así. Uh, de que me da así. Go ahead. Atención, está la Hechizada con, obviamente, su marido. Ya. Y ella desaparece para ir al lugar donde están unos vecinos. Ya. Que tienen la patada. Y ella se va a encargar, conservando su invisibilidad, de darles una lección. Ellos se están en apoderar de esta casa. Y ella comienza, obviamente, a mover la ñata para que comiencen a ocurrir todas estas magias que van a disuadir para que se vayan a... Oh, cagué. Ya, mira. Ellos no la pueden ver a ella. Ya. De atención, que va a ocupar, digamos, le empieza a dejar la escoba. ¿Va a cachar? Debo decir que partimos con uno muy sencillo en estos errores de película para que ustedes comiencen a participar desde ella. Este era muy fácil. Y mira, el hombre se va a sentar, se rompe la silla y la verdad es que ella termina echándonos del lugar. No, 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 caché. Es que era... No. Es que esto todavía me arde. Es que te espero que estoy luchando como con mi estima. Me tengo la guata en un infierno. No puede, no puede. Es que ha chocado cuando siento. Igual está difícil. Bueno, siento hasta el esfinte. Mentira. ¿Ya está bueno? Sí. Mañana están todos con... Hola, guay. Bueno, maestra. Ya, pero ¿qué cuerpo le ha... Es un error que va por donde? ¿Por la ropa de ella? No, no pasa por la... ¿Pasa por la ubicación? Muy parecido a la ubicación, ¿ya? Ya. Vémoslo nada más. Eso, vos estaba mal ubicado, vos, viste, lo vi. Mira, tiene que ver con los actos de magia que hacen. ¡Ah, yo sé! ¡Ay! ¿Cómo que se desvaneció para irse, pero no se desvaneció para volverse? No, ya sé. ¡No, pero si estaba en el otro lugar! ¡Ay, perdón! Yo sé. Va a perder el último de favorita. Pegó en el palo. Pegó en el palo. ¡Atención! Ya tuve una pistola. ¿Qué pasa? Que votó la lámpara y después la lámpara seguía ahí. Es muy parecido, muy parecido. Pegó en el palo. Ya sabemos lo que tenemos que fijar. Una vez más, señor director, estamos revisando los peores errores en series clásicas de televisión. Estamos partiendo con la hechizada muy fácil del rol, donde ella, con permiso de su marido, que por lo general no le dejaba ocupar magia, decide ir a la casa de estos vecinos para darle una lección. Ella, completamente invisible a los ojos de su vecino, va a empezar a molestarte. ¡Ay! ¡Ay, a ver, acá ya tenemos algo! Pero él está con otra tazas. Pues otro día. Atención, va a aparecer ella. Y ella, no lo pueden ver los vecinos, y ella va a comenzar, obviamente, a ocupar sus poderes para generar todo tipo de problemas. Bueno, no puedo creerlo. ¿Se refleja la sombra? No, no sé. ¿Al eso lo viste? Claro. ¡No lo vieron! A ver, debo decir... Que son unos estúpidos. Que casi dudamos de tirar este error, porque era tan fácil... No lo fácil. Que dijimos ya, pero es muy fácil. No, pongámoslo al comienzo para alentarlo y que lo descubran de inmediato. No, maestro, ya no sé. Yo me rindo. Señor director, solo el segmento cuando el error ocurre. Última oportunidad. Tiene que ver con la magia. Ya. Tiene que ver con la lámpara. Dos cosas, ya, ma. Ya, ya, ya. Es imposible. Ya. Pero veamos lo primero. A ver si es que estoy... No puedo creerlo. Ya, Alison, ya. Es el palo. Es el palo de la lámpara. Movió ante esta nariz. Movió ante esta nariz. Se demoró mucho. A ver, vamos. No sé. A la atrás. Pachala, pachala. Pero, ¿cómo lo veo? ¿Sabes qué va a tener que mostrar la solución? Ya. Por primera vez. Me rindo. En este programa que una, un error de serie no pudo ser solucionado. Y yo considero hasta el día de hoy que es el más fácil que he mostrado. ¿Qué más fácil? Cuando cae la lámpara, rompe la mesa. Sin embargo, la mesa evidentemente se rompe antes. Tenemos la solución. Mira, muy antes se rompe la mesa. Que todos miramos la mesa. Mira, atención, errores de serie de televisión. Mira, mira, va a caer. Mira, en cámara lenta se rompe antes. Descaradamente antes. Y que estamos siguiendo el champañazo. Claro. Uno siempre sigue el champañazo. Sí. Porque se ha dado cuenta. Usted casi lo descubre. Por primera vez. Es algo raro de día, pero... Yo sé que la gente en la casa sí lo descubrió. Pero tenemos más de los que no de los peores horrores de película. Y ya tenemos los peores horrores de serie de edición. ¿Se entendió? Pero es otro clásico de la tiencia ficción. Esto es Star Trek, por el empleo. Tengo todo en la web. Póngale empleo. Atención, amigos míos. En esta ocasión está el capitán de la Enterprise, Jack Luke Picard, con Spock. Y está Data. Ahí está el androide. Y atención, estos son de los horrores tipo con rodilla. Le hace la clásica movida de los vulcanos para desmayar a sus enemigos. Y finalmente el señor Spock felicita a esta androide. Ellos pasan, digamos, porque ahora van a hacer sus pesquisas en otro lugar de la nave. Que todo esto del director de las películas de Star Trek ya se viene en las nuevas Star Wars, la Guerra Galaxia. No viene ni una... Ya, Allison Mandel. No es tan fácil. Sin embargo, debo decir una pista. Sí, ¿cachaste el tío? Ese error es de la categoría rodilla, suplicar. ¿Qué es eso? Ahora, tú le achuntas. ¿Y premio? Va la centa que me tomé y cagaste. No, y premio de switch. Entonces no sé si le quiero achuntar. ¿Será que él cayó y después está en otro lugar de donde él cayó? ¿Quién más quisiera? Pero, Nick, no te... ¿Qué más quisiera? Había el reflejo de alguien que nos daba. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, Florencia, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver. Si se fijan, hay como una cosita verde, una lava, parece de lava, no sé qué. ¿Una cosita verde ya? Se van todos y queda Juan parado como el reflejo así. No, no, puede ser. Es que es... ¿Soy? Es... No, no, es que es impresionante. ¡No, no, no! Sí, impresionante. Mira, ahí está. No, 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 no. No, no, no. Tánme la abajo. Sálvate vos, vení para acá. No. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Ay, perdón! Maestra, también vizó. Maestra, perdón. Atención, es que no puedo creerlo. Acaba de ver... No, no, no le han dicho nada. Acaba de ver algo imposible. Efectivamente, este error de categoría rodilla imperdonable tiene que ver con que alguien del equipo de producción se reflejó en la escena. Atención, tenemos el segmento La Solución Mejor. Atención, mascando chicle un hueón detrás de cámara. Atención, ahí está. La cosa verde está de perfil con la nariz apuntándose a la derecha. ¡Y está mascando chicle! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡No hay nadie ahí! ¡Obvio! ¡Nosotros vemos más allá! ¡Está masticando chicle! Florencia, está sorprendida. Yo no sé qué programa. Eso vale tres puntos. Ya ganó. Pero digamos, por lo demás participamos. Vamos a la siguiente, maestro. Vamos a uno relativamente mediano tirando más fácil. ¿Ya? De la clásica serie. Muy bien, Friends. Usted es la heredera. Atención, tenemos una escena donde está Phoebe, por supuesto, de Lisa Kudrow, la actriz, donde ella va a devolver este perro accidentado que ella en algún momento prometió cuidar y lo trae con un cuello isabelino. ¡Corre la escena, señor director! ¿Cuál es el error de los peores errores de la escena de televisión? De esta escena de Friends. Le va a devolver el perrito. Atención, ella lo accidentó, lo atropelló. Mira cómo lo dejó. Atención, amigo mío. Este es de categoría mediano fácil. Ella comienza a decirlo. Ya, a ver, guárdalo ahí. Guárdalo ahí. Terminamos la escena. Finalmente trata de sacarse el pillo. ¡Ay, qué gaso! ¡Ay! ¡Qué gaso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué gaso! ¡Ay! ¡Entonces, no sé! ¡Ay! Quiere escuchar primero a Allison, pero parece que Eduardo tiene la respuesta. Dígalo. ¡Pero es que me voy a equivocar! Oiga, ¿y esto qué? Es que... Eso, baile, baile, baile. Eso. ¿De aquí dónde va? ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! El auto. El mismo auto, el azul. ¿Cómo lo hacía? El mismo, el mismo. La chica, la chica. La mujer, la mujer que va atrás. La chica, de la que va caminando por atrás. ¿Qué cosa? ¡Salfate! La mujer que va atrás pasa y como que entra a la casa. ¡Claro! En el plano de ella y vuelve a pasar. ¡Exacto! Punto compartido. ¡Lo entendieron! Tenemos la solución, amigos, amigos. Allison, ¿no es definir, ah? Atención con la chica que pasa por detrás. Vamos a evaluarlo tuyo, Allison. ¡Es que Allison me voy a enfocar en perritos! Atención primero. Estamos revisando. ¡Mira! Mira hasta dónde llega. Mira hasta dónde llega. ¡Ya va a entrar a la casa! ¡Sí! ¡Claro! ¿Por qué? Cuando hay un corte, ¡Ella vuelve a la entrada! ¡Ella vuelve! ¡Claro! ¡Claro! Esto es como la chisada. Tenemos con duplex animado. Duplex en movimiento que demuestra que ella entra dos veces a la casa porque el director quería componer un plano bonito. Sí, y mueve en la cámara incluso. Y necesitaba que ella estuviera. Absolutamente. Ahí está. De los creadores, pero de los peores de película con los peores errores. Espectacular, maestro. Hablaremos de...